Contarnos cómo estás, qué fue lo que pasó. ¿Qué tal? Buen día. Nada, estaba en la de mis papás, el domingo. Estaba con un café con mi viejo. Me llamó un vecino, el bocha. Me dijo que iba a entrar a mi casa. ¿Me viniste corriendo? Sí, estaba en la moto, me vine en el fondo. Y nada, cuando entré, el portón estaba así abierto. Vi el segundo portón de mi casa abierto. Me asusté porque tengo cuatro caniches. Pero viste que acá se escapa de los pizza, ya me pisaron uno. ¿Y entraste? ¿No lo pensaste? No, no, entré, entré, loco estaba. Pero porque si no, vivo acá con mi novio y a la nena. Y entré, loco, y cuando entré, les pegué el grito. Uno salió por la ventana, subió por el ventilú, se fue al techo. Otro saltó arriba del nicho de gas, agarró la vereda, saltó, y ahí me engañonó. Cuando me engañonó, gatilló el revuelo. ¿Le gatilló? Sí, la natura de la cara. No, yo me quedé duro en el momento, me decían que me tirara al piso. No sé, igual no, no, como que no, no, no entraba en el sillón, me quedé quieto, ¿sí? Y me empezaron a pegar, tengo puntos. ¿Entre los tres? Sí, tengo puntos en la cabeza. Sí, se me firmaron arriba y me sacaron, que no las puedo encontrar, las llaves de una moto que tengo. ¿Las motos se las llevaron o no? No, 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 la moto quedó una brea, una moto grande que tengo, pero se me llevaron las llaves, ¿viste? ¿Qué buscaban, plata? Calculo que sí, calculo que sí. ¿Sospechás algo? Tengo algunas ideas, pero estoy haciendo yo que mi trabajo dormía. O sea, de hecho, sé algunas cosas y, bueno, voy despacio. ¿No solías tener esa cantidad de dinero vos? No, eran ahorros míos, eran ahorros míos. Los tenía en pesos y cuando tuve la oportunidad los fui cambiando. Y nada, pero desde siempre yo tengo negocio, trabajo de seguridad en boliche. Me fui armando, no es tampoco un capitán. De laburo. Tengo 37 años, no es tampoco que tenía 20 palos. Pero bueno, sí, por ahí la manera, todos me revolvieron todos, nos rompieron todos. Les rompieron todo lo que eran las narajas de mi novia. No eran narajas ni de oro ni de plata, eran más reales que le había hecho la abuela. Cosas que tenía ella. Sí, más sentimental que lo molesté. Me robaron las shorties de la Play. Perfumes. ¿Crees que te estaban observando en los movimientos de la casa? Vos sabés que eso me lo pregunto por un lado y por el otro. Porque mi novia ese día salió a teñirse a las 2 de la tarde. Y yo me fui de casa, yo me quedé. Me fui a las 6. Pero por la manera, yo tengo los videos, entran 8 y 5, después entran 8 y 10. Entraron dos veces, ¿viste? Por la manera de actuar y como venían armados todos, no sabés si venían a ponerte igual, con vos adentro, si les importaba que estés o no. Entraron, sí, sí. Me venían todos armados. Pero bueno, un mal momento. Ahora me levantaba porque voy a ver un herrero, voy a hacer un portón ciego que no lo va a abrir ni magoya. Que era lo que no quería, justamente, porque terminás viviendo encerrado vos. Y bueno, voy a tomar otras medidas con cámaras. Voy a poner más cámaras en los árboles, en los palos. Que van a ser todas por IP. ¿Pensaste lo peor cuando te gatillaron? Sí, totalmente. Sí, aparte en el piso, sin ninguna razón. Porque si vos me hiciste, resististe o le quisiste pegar a alguien que te agreda en el momento que ellos están así. Y bueno, pero yo me quedé quieto, le dije, le mostré las manos, pará, leo, pará. Me pegaron 10, 12 culatazos. ¿Tenés un moretón? Te veo ahí al costado de la oreja. No, tengo moretones, puntos en la cabeza. Me lastimaron bien cuando tengo los brazos. Tengo golpes en las piernas. No, no, me pegaron de una manera innecesaria. En un momento me sentí como que perdí el conocimiento producto de los golpes en la cabeza. Y cuando abrí los ojos ya iban corriendo por la vereda. Espero que no se encuentren nada. No, no, no.